¿Tienes un puesto de responsabilidad? ¿Cuántos retos afrontas a lo largo del año? Gracias a mis decisiones he tenido éxito y he fracasado como empresario. Y de todo lo que he vivido escribo los martes. Quiero ser tu pepito grillo. Algunos artículos te darán fuerza para ordenar tus ideas y ponerlas en práctica. No, no estás loco, puedes conseguirlo. Otros te harán replantearte tu día a día. Pero todos ellos te ayudarán a generar de una forma sencilla y práctica más dinero. En junio 2015 empecé a escribir en la plataforma de LinkedIn. Son ya más de 17.000 las visitas únicas recibidas y más de 1.100 las recomendaciones. Contacta conmigo. Estaré encantado de darte la bienvenida personalmente. Y aprovecha para reforzar tu marca personal. Sobre los artículos que más te gusten, comparte, recomienda o aprovecha para comentar tus experiencias como ya lo hacen otros profesionales como tú. Por dos minutos a la semana, que es lo que te puede llevar a leer uno de mis artículos, conseguirás herramientas que te ayuden a conseguir tus retos. ¿Quieres ser el héroe de tu propia vida? Recuerda, la suerte no existe. Eres tú quien la trae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!